¿Por qué en la vida todo tiene solución? Excepto la muerte. ¿Te amenazó de muerte? Me puso la espalda contra el espejo y se rompió. Mamá, tranquila. Tranquila, mamá. Mi amor, te pido por favor que me perdones. Te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Vos estás enfermo, Fabián. Me tenés que ayudar, Mati. No puedo volver a ir más donde estábamos antes. No tenemos que ir. Ayer estuvo en mi casa. Estaba sacado. Casi me tiró la puerta abajo. Puede ser que no se entere nadie que estamos acá. No te preocupes. Él le pone nombre a los cuchillos. Entonces, cuando no te hagas la linda, no te hagas la loca, que don Raúl va a venir. ¿Nosotros estamos arriba o abajo? Estamos moviéndonos todo el tiempo. ¿Sabe que están acá? Laura, soy Mario. Estás siguiendo a Fabián. Mami, ¿me perdonas? Nada, esto es tu culpa. Sí, pero... No, no.